Chupable, mamá, veas que el palito masticable Chupable, mamá, veas que el palito masticable Chupable, 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 chupable Eso está jumping, bombering, bombering, dame un sucking, dongering, dongering El boss está rompiendo la brea, el loco no repite, culo, carlo, barea Tick natural, mi coro está fit, cuadrito, bugatti, millón y bing, bing Todo lo que me pongo, man, y si me queda clean Cuando estamos en la cama, tú eres Valerio Clean Pa' tú ser mi escritor, tiene que vivir lo que yo estoy viviendo Ve lo cuantos que estoy viendo y lo culo que estoy metiendo En el J privado por buen tirado 500 Ya dice que me ama, pero con el loco adentro Chupable, mamá, veas que el palito masticable 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 Chupable, 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 chupable Estoy rico y sabroso y nunca me copié Pegao y famoso como el Alfa en RD Gastando dinero en billetao Primero de la nueva en vivir en el poblado Tengo una puta viviendo en Bilbao El mundo me conoce y no es porque se he firmao El fallo brillando a mujeres montones Estoy oliendo a millones Todos los que tiran son clones En oro rosa el roles En oro rosa, en oro rosa, en oro rosa el roles En oro rosa, en oro rosa, en oro rosa Estoy rico y sabroso y nunca me copié Pegao y famoso como el Alfa en RD Chupable, mamá, veas que el palito mastigable 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 Uh, uh, uh-huh, 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 uh